Hola, ¿cómo están? Yo soy Liv y les doy la bienvenida una vez más a mi canal. Y como ya vieron en el título del video, el día de hoy les traigo el primer top de este canal que me atrevo a hacerlo porque cada vez que hago un paso en Corea y cuando hay una película referente a ese caso siempre alguien termina preguntándome cómo hoy no hay una película sobre ese caso o dónde pueden ver más detalles sobre los hechos. Por lo general cuando hago algún episodio de paso en Corea, si es que hay una película se los hago saber pero todavía me faltan muchos así que decidí compartirles este top. Por si se les pasó alguna de ellas pues sepan de cuál se trata. Y si no han visto ningún episodio de mi serie paso en Corea pues les dejo aquí arriba. Van a estar apareciendo cada una de estas películas que tengan su episodio y también se los voy a dejar aquí abajito en la cajita de descripción. La primera película de este top es Silence. Esta película está inspirada en el libro de la novelista Gong Ji-yong y el cual fue adaptado dos años más tarde a una película con el nombre de Dogani en coreano pero internacionalmente conocida como Silence. Esta película está estelarizada por el famoso actor Gong Yoo y se basa en los hechos producidos en la escuela de In-hwa en la provincia de Gwangju cuando un profesor se da cuenta de las condiciones de violencia a las que eran sometidos algunos estudiantes y decide denunciar estos actos. Con más de 4 millones de espectadores en Corea esta película fue muy importante ya que describió el proceso judicial así como las sentencias que recibieron los perpetradores de este caso y causó tanta indignación a la sociedad coreana que finalmente a través de esta película se logró que se reabriera la investigación del caso real e incluso se abolió el estatuto de limitaciones para la persecución de los delitos sexuales en contra de menores. Personalmente creo que esta es una película muy importante no solo por lo que ocasionó a nivel social sino también a nivel judicial y legislativo. En los casos que he abordado en los Paso en Corea podemos ver que como el lanzamiento de algunas de estas películas han tenido un gran impacto y han pues tratado de resolver algunos problemas que no se conocían. Y si quieren ver el episodio se los dejo aquí arribita y también en la cajita de descripción. El segundo lugar de este top le corresponde a la película del asesinato de Itaewon el cual se estrenó en 2009 basada en la historia real del asesinato en el distrito de Itaewon el cual conmocionó a la nación entera cuando un estudiante de la universidad de Hongik pierde la vida dentro de un baño de un restaurante de comida rápida. Y estos hechos sucedieron en el año de 1997 y se popularizó gracias a la controversia en la cual estuvo basada y además fue estelarizada por el popular actor Jang Geun Sok y esta película recaudó al menos 530 mil entradas a nivel nacional. Sin embargo algo que tengo que comentarles sobre esta película es que si bien esta película fue lanzada en 2009 y para ese entonces la película ya tenía un cierto final pero lo que sucedió en el caso real se dio a conocer hasta el año de 2016 y estos hechos cambian radicalmente el final de la película así que el final realmente de la película con lo de la vida real no concuerda mucho pero si ustedes quieren saber qué es lo que pasó en el caso real les recomiendo que vayan a ver el episodio respectivo del caso de Itaewon pero la película vale muchísimo la pena así que se las recomiendo bastante. El lugar número 3 es para la película Memorias de un asesinato la cual fue inspirada por la serie de casos que sucedieron en la ciudad de Hoa So perteneciente a la provincia de Kyeonggi-do entre los años de 1986 hasta 1991 con un total de 10 asesinatos sin resolver. La trama se desarrolla alrededor de dos detectives quienes son asignados a la investigación de estos casos pero que al parecer fueron realizados por la misma persona y así se dan cuenta de que están lidiando con el primer asesino serial documentado en la historia de Corea. En mi opinión esta es una de mis películas favoritas considero que está muy bien hecha la trama está muy bien hilada y sobre todo que es apegada a los hechos reales y no solamente se realizó una película sobre este asesino serial sino que también hay dos dramas que se produjeron alrededor de estos casos que es el drama de Signal y Captain quienes también fueron inspirados en estos sucesos. Y ya saben que abajo también les dejo el link si quieren saber más sobre este asesino serial coreano. El cuarto lugar es para la película de The Chaser. La película de The Chaser es un film de acción y thrill estelarizada por Kim Yoon-sook y Ha Jung-woo que se estrenó en el año de 2008. En total vendió un poco más de 5 millones de admisiones en el cine convirtiéndola en ese entonces en la tercera película más taquillera en la historia de Corea. Esta película fue inspirada en el asesino serial Yoo Jung-chol del cual también ya les hablé en mi serie de Paso en Corea. Y la trama se centra en la perspectiva de un ex detective y Pim quien sigue frustrado con la desaparición de sus trabajadoras hasta que una de ellas también desaparece y el ex detective comienza a investigar estos hechos. Les dejo aquí abajo el enlace por si quieren saber más sobre este caso puesto que Yoo Jung-chol es uno de los asesinos seriales más atroces de este país y en ese video les hablo un poco sobre la vida de este hombre y les doy un poco de más detalles de los crímenes que realizó. El puesto número 5 es para la película titulada Don't Cry Mommy o No Llores Mamá y es una película de drama criminal que se estrenó en el año de 2012. La película se estrenó en el Festival Internacional de Busan. La película se basa en la historia de una madre divorciada quien vive con su hija y esta última tiene un crush por uno de sus compañeros de la escuela. Pero un día sufre abuso por parte de este chico junto con unos amigos de él y la amenazan con subir su video a internet. Es por ello que la madre se ve tan afectada que busca una forma de cómo vengarse de estos chicos ya que las autoridades no hicieron nada al respecto. Sin embargo, aunque esta película fue basada en un caso real en el caso de Kim Boon Nam en 1991 realmente se trató de una mujer que sufrió abuso durante su niñez y cuando crece vuelve a encontrarse con su abusador y le quita la vida. Cuando el director de esta película entrevistó a esta mujer en prisión quedó tan impresionado por su caso que quiso realizar una película sobre estos temas y así poder generar la pregunta ¿Qué hubieras hecho tú estando en su situación? Aunque las tramas son diferentes la película sí toca el tema sobre el cual se basó en origen y es algo importante para la legislación coreana. Si ustedes quieren saber más sobre este caso déjenme un comentario aquí abajito para poder hacer un video especial en nuestra serie. El número 6 de este top es para la película Way Back Home la cual es una película estrenada en el año 2013 que se basa en el efecto de las deudas y el tráfico de estupefacientes realizados por las personas comunes que terminan involucrándose en esta serie de actos incluso a veces sin saber. Por ello la trama se basa en un ama de casa coreana quien está arrestada en Francia por dos años luego de ser acusada erróneamente de introducir sustancias ilegales en el aeropuerto de París y esto se basa en un caso de 2004 cuando una mujer pasó por algo similar al ser detenida en París cuando llevaba una maleta que el amigo de su esposo le había pedido de favor que llevara con ella sin saber que dentro de esta maleta había kilos y kilos de narcóticos. Además las autoridades coreanas prácticamente la dejaron a su suerte la verdad es un caso muy triste es algo de lo que hasta la fecha esta persona no se ha podido recuperar también si quieren que pues aonde más en el tema háganmelo saber. Y el puesto número 7 de nuestro top yo sé que es una de sus favoritas que me lo han pedido muchas veces es la película de Idol o Children que se estrenó en 2011 siendo uno de los casos más misteriosos de Corea del Sur conocido como The Frog Boys y se produjo una película basada en estos hechos misteriosos. La película aborda la historia de unos niños que en el año de 1991 salen hacia las montañas y nunca más vuelven a ser vistos. Los padres tratan de que la policía se involucre en la investigación de una manera rápida sin embargo en ese momento las autoridades estaban más preocupadas por las elecciones que estaban próximas en esa área geográfica. Y yo sé que es uno de los casos que más me han pedido haré más detalles en un video que haré especial sobre esto para que vean ustedes todos los detalles alrededor de lo sucedido. Y hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy díganme qué les pareció, cuál película han visto cuáles les falta por ver yo sé que me faltaron también otras películas si quieren que haga un segundo top de más películas basadas en hechos reales o bueno en crímenes reales que sucedieron en Corea háganmelo saber también si alguna de las que no he hecho cuál es su favorita cuál quieren que sea la siguiente para hacer un episodio de paso en Corea y espero que lo hayan disfrutado mucho si es así déjenmelo saber con un like y también díganme ustedes háganme sugerencias de qué tipos de top les gustaría ver en mi canal no sólo de películas sino de comidas de lugares para visitar todo lo que ustedes quieran saber de Corea y no se olviden de suscribirse al canal si les gusta este tipo de contenido y también les dejo aquí abajito mis redes sociales que ahí estamos más en contacto en especial en mi Instagram y yo los veo para el próximo video bye 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 Gracias por ver el video.